Hola, en esta milaventura conoceremos un restaurante hecho especialmente para niñas y niños, superhéroes. Ofrece comida rápida como alitas, hamburguesas, papas con deliciosas bebidas y bósteres. Lo más importante es que este lugar fue planeado para la diversión de los pequeños de la familia. Pero tenemos algo muy padre para los niños y para los grandes, yo soy consumidora número uno. Mira, ahí atrás tenemos una barra de frappés, donde tenemos una gran variedad de frappés, donde puedes encontrar lo que te guste. Chocoretas, crankies, mamut, oreo, nutella. ¿Cuál es tu sabor favorito? De nutella. De nutella, igual el mío. Superhéroes Sucursal Norte se ubica en el fraccionamiento Las Américas en la esquina de la calle 57D por 94. El horario de servicio es de lunes a jueves, de 1 a 10 de la noche, de viernes a domingo de 1 a 11 de la noche. Descansan los miércoles y también se puede rentar para fiestas infantiles o eventos privados. Pues mira, el concepto es para que vengan las familias con sus hijos y puedan disfrutar de un ambiente de, como puedes ver, todos los viniles de superhéroes. El concepto es para que vengan y puedan los papás comer muy tranquilamente, mientras sus hijos están en el área, pues muy cómodos. Tenemos aire acondicionado, tenemos televisión con las plataformas de Disney y Netflix. Y ahorita tenemos una promoción muy padre, que si vienes así, distrazada como tú, así como güey, se llevan su combo de niños en 49 pesos. Ve y conoce el concepto de superhéroes. ¡Gracias!